Los subsidios son para la gente que realmente los necesita. El gobierno ha comenzado a recortar los subsidios como parte de su política de austeridad y reducción del gasto público. La depuración de la lista de beneficiados más afectada es la de la energía eléctrica. De más de un millón de hogares que reciben el beneficio, la reducción supera el 14%, es decir, 148.343 hogares que ya no serán subsidiados, lo que le permitirá al Ejecutivo ahorrarse entre 600 y 900 mil dólares cada mes. Es necesario recordar que los montos otorgados son recursos que provienen del pago de impuestos de toda la población. Y si bien es cierto, son estos necesarios los subsidios para la pude a las familias. Si son ingresos, estos deben ser bien administrados. El padrón de favorecidos con el subsidio al gas licuado también registra cambios. Del total de 1.190.852 personas que reciben el subsidio, 30.687 ya no lo tendrán. Solo en el último mes el gobierno se ahorró 119 mil dólares con el recorte. Economía explica cómo se realizó la refocalización. Excluye a los usuarios que, según su posición económica, pueden cubrir dicho monto. Clase alta superior, alta media. Identificados, como les dije, en el mapa de certificación socioeconómico de FLAXO, MINEC y PNVM. Así como todas las empresas, ONGs, iglesias, ranchos de playa, personas con más de una casa registradas a su nombre. Para quienes estén inconformes con el recorte de los beneficios económicos, se habilita un formulario de solicitud para revisión de los casos. Llamar una solicitud para la verificación del nivel socioeconómico en la página web consultas.minec.gov.cb Estas acciones responden a sugerencias de sectores poblacionales y organismos económicos, como el Fondo Monetario Internacional. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raquel Herrera.